Los profesionales de los servicios de salud se manifestaron en el frontis del hospital clínico. Ante el incumplimiento del ministro de salud, Jaime Mañanich, quien firmó un compromiso con la organización, el cual tiene que ver con el reconocimiento al rol profesional de cada uno de los profesionales de salud, la presidenta de la FEMPLUS, Magallanes, Lorena Andrade, señaló que las movilizaciones se están realizando desde Arica a Magallanes, con acciones coordinadas que evidencian la molestia que en este minuto sienten los profesionales, al ser excluidos, por ejemplo, al bono al trato del usuario, que se les paga a todos los otros estamentos. Nosotros por segundo año consecutivo quedamos excluidos de este beneficio. ¿Cuántos son los funcionarios no reconocidos? A nivel nacional los profesionales somos 22.000 y a nivel de la región nosotros tenemos 160 socios que se desempeñan en los hospitales de baja complejidad, de Puerto Natales, de Porvenir, la dirección del servicio de salud Magallanes, el hospital psiquiátrico y el hospital clínico de Magallanes. ¿Cuáles son las acciones a seguir en lo que respecta...? Mira, el día de ayer se hizo una funa al ministro en el Congreso Nacional, nuestros dirigentes nacionales y de otras regiones que lograron desplazarse hacia el centro del país, se tomaron el minsal ayer a las 22 horas y lo entregaron hoy en la mañana, como una forma de hacer presión porque nosotros sentimos que generamos todas las instancias de diálogo, firmamos un acuerdo con el ministro de Salud en julio y el proyecto de ley ya debía haber estado enviado al Congreso. Agregó, como ustedes comprenderán, quedan solo dos semanas de trámite parlamentario. Eso significa que si el ministro Magallanes no respeta el acuerdo firmado, nosotros los profesionales por segundo año consecutivo nos quedaríamos sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de incentivo y sin ningún reconocimiento a la labor que nosotros prestamos a la institución y, por supuesto, a nuestros usuarios, señaló la presidenta de la FEMPRUS, Magallanes Lorena Andrade.